600 metros cuadrados, 525 metros cuadrados de área de parque, de estacionamiento para maquinarias. Tenemos un depósito en planta alta, un depósito en planta baja, vestuario, baños hombre y mujer y una oficina, una oficina para el uso de los jefes de sección. Así que la verdad que contento, porque también pudimos agregar 600 metros cuadrados de área seca de hormigón para el ingreso y para el desplazamiento de las maquinarias dentro del predio. Un predio comunal que estaba alojado aquí en el antiguo basural y que hoy fue recuperado, proyectado este galpón comunal, que hoy estamos mostrándole a toda la comunidad y a todas las instituciones, a los referentes principales de cada institución, que son ellos los que siempre están acompañando todas las actividades que realiza la comuna local. Y bueno, disfrutando y compartiendo un momento con ellos en esta obra que se realizó con fondos propios, una obra que estamos rondando los 8 millones de pesos y, bueno, evaluada a lo que es la actualidad, ¿no? Porque estamos hablando de una obra que se proyectó en 4 años de gestión, 4 años que comenzaron en el 2016, 2015, 2016, cuando la recibimos. Y bueno, paso a paso fuimos construyendo y fuimos levantando esta obra. 4 años de gestión en los que, en el mismo lapso de tiempo, pudimos finalizar la obra de gas domiciliario, pudimos construir un vivero comunal, pudimos construir un jardín de infantes, incorporamos un camión recolector de residuos, construimos cordón cuneta, llevamos adelante obras de desagüe para la localidad y tenemos proyectado una obra nueva de desagüe. En el mismo lapso se gestionó la ruta 6. O sea que tenemos 4 años de gestión que ya llevo adelante en este periodo junto a un equipo que me acompaña y que proyectamos en la localidad la mejor alternativa para poder seguir proyectando este tipo de obras, construyendo más infraestructura en nuestra localidad y bueno, hacerlo de la manera más transparente y honesta posible. Creo que es la manera de poder llegar a tener este tipo de obras que demandan tanto esfuerzo y van a ser tan útiles para lo que es el trabajo diario de la administración comunal. ¿Se sabe cuándo se va a hacer la inauguración oficial de este espacio? Bueno, nosotros estamos hablando con la gente de protocolo de la provincia de Santa Fe porque tenemos pedido autoridades, así que estamos esperando la fecha, pero estimamos que en dos semanas para lo que son los primeros días de abril, en mediados de abril, estar habilitando, inaugurando esta obra tan importante para nuestra comuna y para nuestro entorno urbano también, porque recordemos que nosotros funcionamos a 50 metros de la plaza y bueno, todo lo que implica, ¿no? La diaria, el desplazamiento de la maquinaria, el circular en la zona urbana, bueno, hoy lo estamos haciendo fuera, lo estamos proyectando fuera de esa área, así que muy contento por poder llevar este tipo de obra adelante. Así que en las próximas semanas esperemos contar con la finalización, con el cierre de esta etapa que es la concreción de este galpón comunal. ¿Cumple las necesidades en relación a dimensiones para poder depositar toda la maquinaria que tiene la comuna? ¿Sabemos que han agregado un sector para el lavado de la maquinaria también? Sí, es una ampliación de obra que se hizo, que es el sector de lavadero de maquinarias, lavadero importantísimo porque nos permite a nosotros poder hacer el mantenimiento diario, que era algo que anhelábamos y es algo que no podíamos tener en nuestro actual galpón comunal. Y bueno, eso va a dar mejores soluciones al mantenimiento, al cuidado de las maquinarias. Y bueno, tenemos un parque ya pensado para alojar todas las maquinarias que tenemos y bueno, también estamos pronto a adquirir nueva maquinaria. Y bueno, creo que el resguardo de la maquinaria es algo muy anhelado por este equipo de trabajo, por esta gestión comunal que lo venimos haciendo, como te decía hoy, con mucho esfuerzo y con mucha dedicación.